Segunda persona en la misma semana que se cae. Este vídeo, grabado por un vecino del barrio de las Salinas en Arrecife, muestra una de las tantas caídas de los viandantes que pasan casi a diario por esta zona. Según los vecinos, las baldosas de las aceras están sueltas y provocan caídas, sobre todo entre personas mayores y niños. Mi nieta, que es pequeñita, de tres años, claro, como no te vas a caer, si está todo lleno de bultos, cacas de perro, de todo. Aquí tenemos de todo un poquillo y ratas. A través de estas fotografías, enviadas por los vecinos a Lancelot Medios, se puede ver cómo una persona mayor cae en la acera y tiene que ser atendida por los servicios sanitarios. Según los vecinos, este es uno de los puntos más peligrosos en este barrio de las Salinas de Arrecife, porque baldosas como estas, que están levantadas o sueltas, llevan durante meses así, y son muchos los viandantes, sobre todo personas mayores, que se han tropezado por esta zona. Otro de los puntos es este, en el que dos personas mayores en esta misma semana se han tropezado y han caído al suelo. Uno de los vecinos relata que un día bajó a tirar la basura y tuvo que socorrer a una mujer. En esta misma semana que he ido a tirar dos veces la basura, me encuentro esa situación tan desagradable de personas mayores que se tropiezan en la misma baldosa que está levantada, todo ese suelo, y la preocupación no es solo la baldosa, sino también que junto a la baldosa, esa zona que está estropeada, pues hay una valla de metal que es para el paterre, para que no entren los perros, y bueno, más de una cabeza puede fracturarse o darse con la misma valla del paterre de las personas. Los vecinos de esta zona aclaran que el objetivo es que los responsables del ayuntamiento pongan remedio a esta situación en una de las zonas más concurridas de la ciudad, donde además esta acera es la que lleva al instituto antes de que ocurra una desgracia.